Donde están las nenas que quieren sateo, sateo, sateo y aunque siempre andan fina hoy quieren perreo del bueno Nalga pa' aquí, nalga pa' allá y tra, 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 tra y desorden, desorden, no quiero que se me comporte Desorden, desorden, si vaya a ser algo la misión aborte y perreo supremo Ni verte tu culo y le dice la otra, extremo, moni aquí tenemos y lo que no existe lo hacemos Si, 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 está la alfa y dice presente así que ya están todas las nenas Donde están las nenas que quieren sateo, sateo